presentes el domingo pasado van a recordar lo hermoso que estuvo y yo sé que bueno por foto usted pudo ver cómo es que se miraba la iglesia y para este fin de mes recuerde que los también los que son parte de casa del padre de otras iglesias también suben los que están conectados con visión 5000 así es de que creemos de que este fin de mes alcanzaremos la meta que está por delante ¿cuántos dicen amén? ok, muy bien por favor mira el que está a la par suya y dígale te pido por favor dígaselo que no me distraigas estos próximos minutos porque Dios está a punto de hablarme amén ¿cuántos lo creen así? que bueno quiero pedirle el día de hoy que prenda su biblia o abra su biblia en el primer libro de la biblia ¿cuál es el primer libro de la biblia? génesis génesis precisamente génesis significa principio y desde ahí vamos a arrancar el día de hoy en la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy le he puesto al título al tema que vamos a estar compartiendo mire, mire el tema o el título le hemos puesto pero al tercer día aleluya pero al tercer día por favor diga conmigo tercer día cosas suceden en el tercer día y yo quiero creer juntamente con algunos de ustedes que hoy algunos de ustedes están en su tercer día y van a ver el poder glorioso de Dios sobrar a su favor aleluya oh por favor si usted lo cree diga conmigo tercer día ahora antes de ir a la escritura usted necesita saber que Dios es muy específico en las cosas que él por el Espíritu de Dios dejó inspirado en la palabra del Señor hay palabras claves hay frases claves hay números claves dentro de la escritura y el número 3 es un número muy especial en primer lugar el número 3 es el número que nos enseña lo completo por favor diga conmigo completo y número 2 es una unidad perfecta cada vez que usted mire en las escrituras el número 3 está hablando de algo completo o está hablando de una unidad perfecta en las escrituras nos damos cuenta nos damos cuenta por ejemplo que Dios permitió manifestarse en cuantas personas tres personas el Padre el Hijo el Espíritu Santo un solo Dios en tres personas en los patriarcas en los patriarcas miramos que Dios note por favor continuamente habla acerca de un Abraham de un y de un Abraham Isaac y Jacob los patriarcas del pueblo de Israel que hasta el día de hoy continúan siendo de bendición cuando Dios levanta un atrio lo parte en tres diferentes partes la parte exterior se llamaba atrio la segunda se llamaba santo y la tercera el lugar santísimo atrio santo y lugar santísimo tres partes luego cuando Dios crea en los cielos y de la tierra establece el primer cielo el segundo cielo y el tercer cielo que es donde el Señor mora y luego mire que tremendo a la hora aún de honrar al Señor con nuestros bienes él establece primicias establece diezmos y establece ofrendas el número tres es evidente en las escrituras ahora tomando en cuenta lo que yo le acabo de decir y sobre el título que vamos a estar ministrando el día de hoy pero en el tercer día yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo número uno en el versículo once en adelante dice la escritura que después dijo Dios que de la tierra brote vegetación estoy leyendo de la nueva traducción viviente toda clase de plantas con semillas diga conmigo semillas y árboles que den frutos con semillas esas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron en otras palabras las semillas darán fruto de su propio fruto de lo que se siembra se va a cosechar y luego dice y eso fue lo que sucedió la tierra produjo vegetación toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que todo era bueno y pasó la tarde y llegó la mañana así se cumplió que día el tercer día de que estamos hablando esta mañana pero en el tercer día cosas suceden en el tercer día en el caso de la creación viene Dios y dice Génesis 1 1 que Dios creó los cielos y la tierra aleluya la tierra estaba desordenada vacía y llena de tinieblas aparece Dios en la escena y lo primero que él hace en el primer día diga conmigo primer día dice Dios sea la luz y fue la luz en el segundo día viene Dios y separa las aguas separa lo que viene siendo las aguas y luego separa lo que viene siendo la luz no la luz del sol y de la luna eso lo hizo después pero después de haber hecho la luz después de haber separado en el tercer día viene el Señor y dice la tierra tiene que producir aleluya lo primero que el Señor quiere hablar a nuestras vidas esta mañana es de que para algunos de ustedes que hoy están entrando a su tercer día estás entrando a un tiempo de fertilidad bendito sea el nombre del Señor es un tiempo donde el Señor dice te he dado semilla la semilla ha sido sembrada y es tiempo que esa semilla empiece a producir o cuántos alaban al Señor esta mañana ahora escuche eso por favor una semilla para que dé fruto lo primero que tiene que hacer es morir una semilla para que pueda dar fruto primero tiene que ser plantada luego tiene que morir y a su tiempo empieza a dar vida empieza a brotar en una nueva vida aleluya algunos de ustedes han estado en su primero y en su segundo día tal vez te sembraron y te sembraron profundamente el proceso de la muerte ha sido muy dolorosa pero quiero adelantarte esta mañana para decirte que el plan de Dios no es que te quedes ahí por eso es de que en el tercer día Él estableció el sistema dijo todo lo que se siembra tiene que dar fruto no te vas a quedar ahí sembrado vas a empezar a brotar hacia arriba bendito sea el nombre del Señor si usted cree y recibe esa palabra déle una ofrenda de palmas esta mañana Génesis 22 4 22 si usted quiere apuntar esto mejor hágalo para ir un poquito más rápido porque hay varias cosas que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en Génesis 22 4 en adelante nos habla de la historia donde viene Dios y prueba el corazón de Abraham usted va a recordar que Abraham originalmente no podía tener hijos y se adelanta al plan de Dios pero Dios en su tiempo permite que Sara su esposa quede embarazada y luego y luego le nace Isaac siendo el primogénito el único de Isaac usted se puede imaginar el amor que él tenía por eso es de que viene Dios y le dice es tiempo que me es tiempo que me demuestres que yo soy el único y el primero en tu vida muy bien dijo Abraham como quieres que lo demuestre ya he hecho varias cosas pero lo que tú me pidas yo lo voy a hacer cuánto le pueden decir eso al Señor esta mañana levante su mano derecha y dígale Señor lo que tú me pidas yo lo voy a hacer Abraham cuando le dice al Señor lo que tú quieras le dice necesito que me entregues a tu hijo tu único hijo al que tú amas ay 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 necesito que me entregues a tu hijo tu único hijo a quien tú amas cuando Abraham escuchó aquello usted se puede imaginar el dolor se puede imaginar la angustia en su alma de imaginarse que tendría que entregarle a su único hijo pero Abraham conocía a Dios aleluya Abraham conocía a Dios que es lo que Dios anhela de nosotros que le conozcamos cuando le conocemos sabemos que si él nos pide algo es porque nos quiere dar algo mayor dije cuando Dios nos pide algo es porque nos quiere dar algo mejor por eso es importante no desesperarnos en el primer día ni tampoco en el segundo día porque en el tercer día cosas van a suceder aleluya bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia que Abraham vino preparó el fuego preparó la leña agarró a sus siervos agarró a Isaac el cual vendría a ser el sacrificio y empiezan un camino de cuantos días de tres días y dice la Biblia ponga atención en esto el tercer día vio Abraham la montaña de donde tendría que sacrificar a su hijo o yo me puedo imaginar el primer día escuche el primer día empieza a caminar se puede imaginar usted los pensamientos que cruzaban la mente de Abraham es más en algunos casos no hay necesidad de imaginarnos porque muchos de nosotros hemos tenido la misma clase de pensamientos me puedo imaginar los pensamientos las dudas las inquietudes en el corazón del patriarca del padre de la fe pero él a pesar de sus pensamientos a pesar de las luchas internas él seguía caminando mis amados hermanos un buen consejo esta mañana en proceso en camino al tercer día no debemos de parar debemos de seguir caminando aleluya hay algunos que se quedan estancados en el primero y en el segundo día y no llegan a su tercer día porque el temor porque la duda se apodera de ellos percibo que algunos están estancados en su segundo día por favor mira el que está la par suya y dígale es tiempo de seguir caminando es tiempo de seguir caminando la Biblia dice que Abraham pasó el primer día pasó el segundo día pero al tercer día levantó su mirada dio el monte le dijo a sus siervos usted lo puede leer conmigo le dijo Abraham a los siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos prontamente él no dijo subiremos adoraremos y regresaré no dijo pluralmente subiremos y singularmente regresaré algo conocía Abraham de su Dios él sabía que si se subía a adorar y obedecer a Dios oh bendito sea el nombre del Señor él mire que tremendo Abraham sabía si Dios me lo está pidiendo si Dios me lo prometió si Dios dijo que yo sería padre de multitudes así yo lo sacrifique así yo se lo entregue Dios me lo va a tener que resucitar porque el Dios que me llamó no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta amada iglesia de Jesucristo no tengamos temor de subir al monte a adorar porque en la adoración los cielos se abren aleluya y la palabra de Dios se cumple cuantos lo creen diga conmigo pero al tercer día al tercer día Génesis 42 17 habla cerca de José la Biblia dice que José ya estaba ahora en Egipto la Biblia dice que había hambre por toda la tierra la Biblia dice que sus hermanos fueron a Egipto a buscar comida la Biblia dice que José los vio pero ellos sus hermanos no reconocieron a José la Biblia dice que José empezó a tratar con ellos y que cree que hizo este hermanito José dice teniendo la autoridad los metió a la cárcel los metió a la cárcel a ver si me está poniendo atención cuántos días cree usted que estuvieron en la cárcel fácil no tres días estuvieron en la cárcel hoy yo quiero declarar sobre algunos de ustedes que hoy es tu tercer día donde las cárceles se abren en el nombre poderoso de Jesús porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres a libertar a los cautivos y a sacar a los presos de las cárceles en el nombre poderoso de Jesús dice que lo metió en la cárcel y ahí estuvieron tres días se puede imaginar usted a estos hermanitos estar ahí el primer día que hablarían entre ellos cuál sería a su diálogo el mismo que muchas veces nosotros utilizamos cuando estamos encarcelados mentalmente económicamente emocionalmente espiritualmente un vocabulario negativo un vocabulario que no se puede un vocabulario que aquí no vamos a quedar muertos un vocabulario que aquí se acabó todo pasó el primer día y ellos estaban hablando el segundo día reflexionaron yo le garantizo que en ese segundo día dijeron wow ahora nos está tocando que pagar lo que le hicimos a nuestro hermanito un tiempo de reflexión pero llegó el tercer día cuando aparece José y mire que es lo que le dice entonces José los metió en la cárcel por tres días y al tercer día José les dijo yo soy un hombre temeroso de Dios si hacen lo que les digo van a vivir si hacen lo que les digo van a vivir iglesia de Jesucristo si hacemos lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer no tendremos muerte vamos a tener vida Jesucristo lo dijo de esta manera yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no va a morir y el que y el que está muerto va a vivir él es la resurrección en nuestras vidas cuántos lo creen cuántos sienten su presencia esta mañana en medio de nosotros si hacen lo que yo les digo van a vivir ya desobedecieron pero al tercer día las puertas se abrieron ahora vamos a éxodo 19 éxodo 19 Israel sale de Egipto Israel cruza el mar rojo Israel ahora está ya en el desierto ante un monte llamado el monte Sinaí que es el monte de Dios que es el lugar donde Dios está manifestando ahora a su pueblo pon atención en éxodo 19 el señor le dice asegúrate de que estén preparados para qué día el tercer día porque ese día el señor descenderá sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo pon atención por favor iglesia el pueblo ahora recibe una instrucción que algo va a suceder en el tercer día se puede imaginar usted el primer día ellos llegan a las faldas de la montaña donde Dios está a punto de manifestarse el segundo día esperando allá abajo que estarían ellos hablando que estarían ellos pensando que estarían ellos dialogando entre ellos lo que muchas veces nosotros hablamos cuando estamos en expectativa de lo que Dios va a hacer ay 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 qué es lo que hablamos mis amados hermanos un día sábado antes de venir a la iglesia el domingo qué es lo que hablamos un día jueves antes de subir a nuestro encuentro qué es lo que hablamos antes de ir a nuestra casa de pan yo espero que nuestro vocabulario sea un vocabulario de expectativa un vocabulario de wow y hoy qué es lo que Dios va a hacer porque usted necesita saber que el pueblo mire no habían recibido una manifestación como esta hasta ese entonces así de que yo me puedo imaginar que ellos estaban pensando y cómo se va a manifestar Dios pasaron mire pasaron las horas del segundo día pero llegó el tercer día por favor diga conmigo tercer día gracias Carlos pero llegó el tercer día cuando de repente los cielos empiezan a oscurecer cuando de repente aparece una luz en medio de los cielos cuando de repente se abren los cielos y mire y escuchan una voz como de trueno en el tercer día yo quiero profetizar sobre algunos de ustedes que están en su tercer día donde la voz de Dios se hará clara se hará audible donde escucharás y recibirás la palabra del Señor por cuánto hemos esperado nuestro tercer día cuantos dicen amén ahora vaya conmigo a Josué Josué capítulo número 3 versículo 1 en adelante usted va a recordar que Moisés sacó al pueblo de Egipto Moisés ahora muere Josué ahora se queda solo Dios le dice a Josué esfuérzate sé valiente porque a ti te tocará cruzar al pueblo al otro lado del Jordán pon atención en esto por favor cuando están ellos ahora cuando están ellos ahora a punto de cruzar dice la Biblia lea conmigo Josué 3 1 en adelante temprano a la mañana a la mañana siguiente yo estoy de la nueva traducción viviente temprano a la mañana siguiente Josué y todos los israelitas salieron del arboleda de acacia y llegaron a donde a la orilla del Jordán donde acamparon antes de cruzar y luego dice ahí tres días después los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios dejen sus puestos y digan y síganlos dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino ellos los guiarán quédense como un kilómetro detrás de ellos mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca asegúrense de no acercarse demasiado entonces Josué le dijo al pueblo purifica que tremendo purifiquense santifiquense consagrense apártense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes aleluya por favor mira el que está la par suya y dígales tiempo de apartarnos para el Señor porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros ponga atención en esto por favor diga conmigo tercer día el primer día llega el pueblo a las orillas del Jordán en el segundo día me hago la misma pregunta que le he estado haciendo durante los últimos 25 minutos cuál sería el diálogo del pueblo pon atención era una generación nueva la que había salido de Egipto y había quedado postrada en el desierto solamente Josué y Caleb habían quedado de esa generación ahora hay una generación nueva a punto de cruzar el Jordán el primer día llega el segundo día que estarían ellos hablando que estarían ellos preguntando que estarían ellos esperando sabiendo que el Señor les había dicho prepárense porque mañana van a cruzar el Jordán la pregunta mis amados hermanos para cada uno de nosotros es que es lo que nosotros estamos esperando que suceda en el tercer día yo sé que muchas veces esperamos la información específica pero te digo una cosa y ya hemos visto varios ejemplos donde Dios solamente dice espera porque yo voy a obrar y Él no nos habla específicamente para nosotros ahora es fácil entender lo que va a suceder porque ya leímos lo que sigue pero ellos en este momento no tenían idea ellos no sabían aleluya llegó el tercer día y deberían de seguir instrucciones y cuál eran las instrucciones sigan a los sacerdotes sigan lo que está encima de los sacerdotes y que es lo que los acarriaban el arca del pacto y de que representa el arca la presencia del Señor cuando nosotros seguimos la presencia del Señor cualquier cosa que esté delante de nosotros se tiene que partir aleluya se tiene que dividir porque le digo una vez más nuestro tercer día tiene que llegar yo sé que algunos de ustedes ya saben hacia dónde hacia dónde voy esta mañana primera de Samuel capítulo 30 primera de Samuel capítulo 30 del versículo 1 en adelante leemos acerca de un hombre llamado David pon atención este hombre mis amados hermanos era valiente este hombre a donde quiera que iba Dios lo respaldaba este hombre Dios le daba la victoria sobre sus enemigos y un día empieza diciendo el capítulo 30 versículo 1 en adelante cuando David y sus hombres vinieron a ciclar al cuánto día al tercer día ponga atención en esto ellos mírenme acá arriba David y sus hombres habían salido a pelear contra otros enemigos mientras ellos salían y Dios le dio la victoria algo estaba sucediendo en su campamento que es lo que estaba sucediendo enemigos habían entrado y estos enemigos mire los los valientes los los hombres habían ido a guerrear y dejaron a las mujeres solas dejaron a los niños solos dejaron los bienes solos entonces mientras ellos están allá guerreando y batallando en casa hay un robo que se está llevando a cabo los están saqueando se están llevando a las mujeres se están llevando a los niños y mientras tanto David sin saber qué es lo que estaba sucediendo pónganme atención al tercer día llega David al campamento de regreso y encuentra que ya no hay nada que lo poco que quedaba estaba con fuego porque destruyeron el campamento y en este caso nosotros decimos pastor pero qué cosas buenas no deben de suceder en el tercer día en el caso de David en su tercer día aparentemente fue uno de los peores que él había vivido hasta ese entonces se llevaron sus esposas se llevaron a sus hijos mis amados hermanos él llega y se encuentra con una 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 realidad muy triste muy penosa pero mire lo que dice la escritura baje su mirada al versículo uno en adelante cuando David y sus hombres vinieron a ciclac al tercer día de Amalek habían invadido el Negev y ciclac y habían asolado a ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaba allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie vino vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba lloraron lloraron estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaban las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a Inoam Israelita y Abigail la que fue mujer de nada mal de carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijos pero mire lo que dice esta última parte más David se fortaleció en el Señor aleluya en el tercer día cuando David despierta esta triste realidad de lo que ahora estaban viviendo él fue y se fortaleció en el Señor hay algo que tú necesitas saber acerca de la fortaleza del Señor que en medio de cualquier necesidad en medio de cualquier angustia en medio de cualquier circunstancia que podamos estar confrontando cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor nuestra confianza en el Señor pon atención en esto las cosas literalmente aparentemente puede seguir igual pero internamente hay una resurrección que se está llevando a cabo hay personas esta mañana que hoy necesitas decirle al Señor no importa lo que esté sintiendo no importa lo que esté viendo no importa cómo mire yo los números no importa cómo mire yo la familia yo hoy decido fortalecerme en el Señor aleluya y creer a su palabra porque hoy yo vivo mi tercer día si usted lo cree denle una ofrenda de palmas al Rey yo le puedo testificar que un junio un verano en acá en Portland mi esposa y yo a pesar de ver las cosas negativamente a pesar de estar experimentando uno de los momentos más tremendos de nuestro liderazgo yo me fortalecí en el Señor nos fortalecimos en el Señor al próximo día aparentemente todo seguía igual pero en nuestro espíritu se había llevado a cabo una resurrección le puedo testificar que vivimos nuestro tercer día y cuando ponemos nuestra confianza en Dios cosas suceden aleluya aleluya oh por favor mira el que está a la par suya dígale es tiempo que te fortalezcas en el Señor ya nos mire ya hemos puesto nuestra confianza en las finanzas hemos puesto nuestra confianza en la empresa hemos puesto la confianza en el hombre y cada uno de ellos nos ha defraudado pero te digo una cosa en el tercer día hoy pon tu confianza en Dios porque Él es Dios aleluya y Él nunca nos dejará y jamás nos va a defraudar cuantos lo creen aleluya ahora vaya conmigo a Juan capítulo 2 Juan capítulo número 2 los que conocen la historia van a conocer bien esta historia van a recordar esta historia habla acerca de Jesús habla acerca de Jesús Jesús inicia su ministerio que tremendo es Jesús inicia su ministerio y según los diferentes evangelios nos damos cuenta como es de que cada uno de ellos se va llevando a cabo ahora mire esto en el libro de Juan en el evangelio de Juan hubo un día por favor diga conmigo el primer día donde viene Juan y mira que viene Jesús y le dice dice de Jesús y ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por favor diga conmigo primer día ahora algo interesante acerca de estos capítulos es de que la biblia dice y al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día el primer día Juan dice ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo al siguiente día el Señor va caminando y va reclutando llamando algunos discípulos para que se junten con él para que lo sigan pero dice el capítulo número 2 versículo 1 como es que empieza diciendo la biblia al tercer día por favor diga conmigo tercer día al tercer día Jesús llama al tercer día se hicieron unas bodas de cana de galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo y que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que le servían hace todo lo que os digiere y estaba allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales habían dos o tres cántaros Jesús dijo llenar esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevarlo al maestro sala y se lo llevaron cuando el maestro sala probó el agua hecho en vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él por favor diga conmigo el tercer día el primer día Jesús es identificado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el segundo día Jesús está caminando por la ciudad reclutando a los discípulos pero llegó el tercer día y en el tercer día llega a unas bodas donde en medio de esta fiesta ahora hay la necesidad escuche bien que se acabó el vino que tremendo que tremendo que el señor mire haya utilizado el cambiar el agua en vino como una de sus primeras señales ahora entendiendo el contexto de lo que hemos estado viniendo hablando nos damos cuenta que en el tercer día si hemos llegado a nuestro tercer día yo creo que se iglesia algunos de ustedes esta tarde experimentarán como es de que su agua es cambiada en vino para explicarme un poquito más puedo ver como es de que en las familias en lugar de experimentar la armonía el amor la paz todo se ha tornado en pleito se ha tornado ahora en discusión se ha perdido la armonía pero este es tu tercer día aleluya donde la familia experimentará la transformación de agua en vino es posible que en tu relación con Dios todo se ha tornado ahora ya en puro rito en pura obligación en que ahora yo lo tengo que hacer pero hoy es tu tercer día donde esa agua ese ambiente se cambiará en un ambiente de gozo en un ambiente de unción en un ambiente de alegría por cuanto hemos permanecido y hemos llegado a nuestro tercer día cuantos dan gloria a Dios por eso oh por favor ayúdame dándole un fuerte aplauso al Señor esta mañana ahora le he compartido todo eso para llegar a mi punto final dice la biblia en lucas 18 31 aleluya pero al tercer día estamos hablando esta mañana pero al tercer día dice lucas 18 31 en adelante jesús llevó a los doce discípulos aparte y les dijo escuchen subimos a jerusalén donde todas las predicciones o las profecías de los profetas acerca del hijo del hombre se harán realidad será entregado a los romanos y se burlarán de él lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán lo azotarán con un látigo y luego dice y lo matarán míreme acá arriba estamos llegando Jesús hablando con los discípulos nos estamos acercando al cumplimiento de todo lo que se ha dicho acerca de mí o por favor mira el que está la par suya dígale estás muy cerca estamos demasiado cerca iglesia escuche bien por favor Jesús le estamos acercando al cumplimiento de todo lo que se ha dicho acerca de mí en el caso de Jesús él se estaba acercando a un tiempo donde humanamente hablando él pasaría por uno de los sufrimientos escuche bien más terribles que un ser humano pudo haber experimentado y vivir todavía el hijo del hombre Jesucristo será entregado en manos de romanos usted necesita saber que los romanos eran uno de los hombres más malos en su historia será entregado será maltratado va a ser escupido va a ser avergonzado por favor diga conmigo el primer día el primer día históricamente hablando un viernes un viernes el primer día Jesús sabiendo lo que estaba delante de él no se negó a cumplir la voluntad del padre es más en el jardín del que se manía él dijo padre quisiera que esta copa pasara de mí pero que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad dice la biblia que por causa del gozo que estaba delante de él él sufrió la muerte y no cualquier muerte sino sufrió la muerte de cruz me está escuchando esa tarde el primer día en el proceso es un día bien doloroso y cabe la posibilidad que algunos de ustedes tal vez hoy me están escuchando y dicen pastor I know exactly what you're talking about porque el dolor que siento es intolerable la angustia que siento pero te tengo buenas noticias así como con Jesús pasó su primer día así también si tú permaneces y no te desanimas sino que sigues adelante también a ti te pasará el primer día aleluya escuche bien por favor en el proceso del sufrimiento Dios permitió que Jesucristo permaneciera vivo hasta que él dijera consumado es Pilato quiso amenazarlo y decirle acaso tú no sabes que yo tengo la autoridad para quitarte o darte la vida Jesús dijo no, no, momentito entendamos que estoy encadenado estoy como tú me miras pero hay algo que tú tienes que saber Pilato a mí nadie me está quitando la vida yo soy el que voluntariamente la estoy poniendo por causa de muchos que serán salvos por mi primer día aleluya aleluya en ese primer día jesucristo jesucristo sufrió el vituperio en ese primer día sufrió el señalamiento la vergüenza sufrió el dolor sufrió los látigos sufrió los clavos sufrió todo en esa cruz pero él sabía que era el primer round aleluya él sabía yo leía alguien puso no sé la biblia lo dice 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 it is finished it is finished consumado es ya ya terminé la obra del primer día ahora escucha bien por favor lo que Jesús hizo en el primer día tuvo su efecto pero no era la obra todavía completa en la redención divina del Padre para nosotros pasó el segundo día y aquí es donde usted necesita captar porque del tercer día aleluya y lo que Dios quiere hacer en nuestro tercer día por eso es importante captar esto cuando Jesús muere la biblia dice que por tres horas el cielo estuvo oscuro alguien dijo por ahí y tiene parte de verdad que fue el momento donde tal vez todos los demonios se manifestaron para asegurar que Jesucristo que Jesús estuviese bien muerto como testigos como diciendo ya ya la hicimos miren ya estuvo el que se creía hijo de Dios el Cordero de Dios el Salvador del mundo el Rey de los Judíos mírenlo ahí expuesto como una vergüenza y en ese momento aún el Padre tuvo que dar la espalda porque todos los pecados de cada uno de nosotros cayó sobre los hombros de Él y tenía que pasar por todo el sufrimiento tanto es así que cuando Él muere su cuerpo físico lo bajan de esa cruz pero usted necesita saber que algo estaba sucediendo en el ambiente espiritual cuando el diablo pensó que ya había ganado que ya había alcanzado la victoria ignoró que el segundo día vendría la Biblia dice que Él descendió hablando de Jesús descendió a las profundidades y en esas profundidades Él fue personalmente escuche bien por favor a vencer lo que había entrado por causa del pecado la Biblia dice que la muerte entró por causa del pecado así es de que Jesús en la cruz del calvario pagó todo por nosotros pero había un trabajo que hacer allá abajo aleluya Él descendió y dijo a ver muerte ven para acá ven para acá muerte tenemos algo que arreglar el día de hoy aleluya ahora usted necesita saber que afuera en el segundo día había llanto había lamento había tristeza había decepción los discípulos se sentían oh que hemos hecho ignoraban lo que estaba sucediendo en la parte de las profundidad hay algunos que ahorita están decepcionados están tristes no te pongas triste porque las profundidades algo está sucediendo aleluya algo está sucediendo a favor de nosotros pero necesitamos tener fe necesitamos creer que el que empezó la buena obra es fiel para terminarla oh alábale esta mañana alábale esta mañana alábale esta mañana hey fuerte esas palmas al rey ahora escuche ahora escuche ama soleve chanta jesús personalmente fue a buscar la muerte ven muerte ven muerte jesús personalmente fue a buscar aquel que había tomado las llaves de adán del primer adán dijo vengo a arreglar cuentas vengo a arreglar cuentas porque me robaron unas llaves y hoy yo vengo a tomarlas de regreso vengo a arreglar cuentas porque han destruido la humanidad pero hoy yo soy la solución para la humanidad póngame atención iglesia oh alguien dijo por ahí que estaba satanás reunido con sus con sus demonios celebrando celebrando lo que habían hecho en el primer día celebrando lo que habían hecho percibo que algunos de ustedes se han percibido así como que se están burlando de usted no no le diga a su vecino mire hacia el aire diga que no te burles porque viene mi tercer día no te burles porque viene mi tercer día no te burles satanás porque viene mi tercer día tal vez el diablo ha entrado a destruir tu hogar dile no te burles porque viene mi tercer día tal vez el diablo ha querido robar tus finanzas tu paz tu gozo dile diablo asqueroso no te burles porque viene mi tercer día aleluya pero al tercer día pero al tercer día cuando satanás estaba ahí reunido celebrando entra jesús y cuando satanás lo mira lo primero que pudo decir fue ay dios mío y jesús le dijo tienes razona porque yo soy el hijo de dios por mí fueron creadas todas las cosas por mí fueron hechas y por mí se sostienen yo soy el verbo de dios yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre sino por mí y he venido a arrebatar las llaves del ave he venido a morir para que muchos tengan vida he venido y sufrí el primero y el segundo día pero al tercer día me levanto con poder y gloria aleluya 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 alaba la iglesia alaba la iglesia se da ante ti la tierra demonios tuy enchar al mencionar tu nombre rey de majestad no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy el gran yo soy el gran yo soy el gran yo soy aleluya Aleluya, santo, santo, poderoso